Hola, mi nombre es Carlos Peyot, soy pastor de la comunidad hispana en Fairfax y nos reunimos en la iglesia Truro, aquí en Fairfax, Virginia. Estoy aquí participando de los 40 días de vida, una campaña pro vida, concientizando a la sociedad aquí en Fairfax de que nosotros no somos señores sobre la vida, sino que Dios, el Padre Celestial, es Señor sobre la vida. Es importantísimo participar de esta campaña porque no se tiene ya la misma conciencia de que la vida es un don de Dios. Muchos doctores no tienen esa conciencia y por lo tanto practican el aborto. Muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, lamentablemente, no tienen esa conciencia de que Dios es Señor de la vida y por lo tanto Él determina quién puede quitarla. Pastores, ustedes son los portavoces. Nosotros, pastores, somos portavoces de Dios, de que Él es el Señor de la vida, de que Él es quien tiene poder sobre ella. Y por lo tanto, como un don, como un don de Dios que es, debemos apoyar esta campaña, debemos procurar decirle a todos los que puedan escucharnos que la vida se preserva y no se quita. Y sobre todo la vida de los más pequeños y más vulnerables como los bebés, aquellos que están en el vientre. Ojalá puedan hacerse parte de esta campaña pro vida, 40 días de vida. Gracias. Gracias.